¿Qué es el barco de la cocina? ¿Qué es el barco de la cocina? Alguien levantaba la cabeza y la veía. Después, con infinita atención, catalogaba, clasificaba y ordenaba. Cada día iba añadiendo un pequeño retazo a este inmenso mapa que estaba dibujándose en la cabeza. Un mapa gigantesco. El mapa del mundo. El mundo entero. De una esquina a la otra. Enormes ciudades. Esquinas de barra. Largos ríos. Charmos. Aviones. Tires. Después, viajaba. Sobre su superficie de maravilla, mientras sus dedos se deslizaban, acariciando las curvas de un ragtime. No quiero hacer eso. Quiero el agua mansa que te refleja. Precipita, precipita, precipita. Voces de ruido. Quiero que vuelva, quiero que vuelva, quiero que vuelva el agua. ¡Es termino! ¡No! Quiero que vuelva el silencio. ¡Luz! ¡Y peces de ruido! ¡Silencio! ¡Luz! ¡Y peces de ruido!